El grupo que ha estado en diferentes escenarios, locales, nacionales e internacionales. Con más de cuatro décadas de trayectoria, es la Marimba Alma Lira, la internacional. Y ahora, presenta un álbum más de nuestros sentimientos. A través de la Marimba, mi pueblo querido, mi pueblo querido. Volumen dieciocho, disfrútalo, ritmo con sentimiento. ¡Gracias!